Este video está patrocinado por la librería de música Epidemic Sound. Hola y bienvenidos a Alvinch lo critica todo. Esta sección nació porque siempre me preguntan sobre la opinión que tengo de sus artistas favoritos, así que aquí estoy satisfaciendo sus demandas, que por cierto si quieren que opine sobre algún artista en particular, hágamelo saber comentando aquí abajo. Así que vamos a hablar de los Red Hot Chili Peppers, pero primero quiero recordarles que la música es un arte, por lo que todo lo que diré acá es subjetivo y la subjetividad es buena en la música, porque si todo el mundo tuviese el mismo gusto y la misma opinión, pues todos escucharíamos la misma música y probablemente solo existiría una canción en el mundo y probablemente esa canción sería la Macarena, así que empecemos. Los Chiles Rojos Picantes es una banda de rock funk, rock alternativo, funk metal y rap rock formada en 1983 en la ciudad de Los Ángeles, que ha vendido más de 100 millones de discos, lo que los convierte en una de las bandas más grandes y exitosas del planeta. ¿Pero será que son tan buenos como dicen sus ventas? Pues la razón por la que me he tardado tanto en publicar este video, es porque para responder esta pregunta, tuve que pasar decenas de horas escuchando varias veces sus 400 mil álbumes. Y déjenme decirles que la banda que la mayoría de ustedes conocen realmente no empezó sino hasta su quinto álbum, cuando ya llevaban 8 años tocando. Porque no fue sino hasta el Blood Sugar Sex Magic que explotaron en el mundo y se hicieron gigantescos. Entonces, ¿qué cambió con este disco? ¿Cuál es la diferencia entre los Chiles Picantes de los 80s versus los Chiles Picantes de los 90s? Se podría decir que el fundamento y el origen del particular sonido funky y con tremendo ritmo de la banda, se lo debemos principalmente a Flea, quien empezó su carrera musical escuchando a los grandes del jazz, como Louis Armstrong, Miles Davis y Dizzy Gillespie. Cosa que lo llevó a enamorarse del slapping, que es una técnica de tocar bajo muy percusiva, que se desarrolló en la escena jazzera de Nueva Orleans a principios del siglo pasado y fue popularizada por el funk. Este estilo de tocar mezclado con improvisaciones de una guitarra rockera y batería sobre las cuales Anthony rapeaba encima, fue lo que los llevó a grabar su primer disco. ¿Y cómo sonaba? Pues sonaba bastante mal la verdad, hasta el punto de que sufrí un poco escuchando sus letras tontas, mezcladas con música desinspirada y repetitiva, que me deja mucho que desear. En los tres discos que siguieron fueron mejorando su sonido, hasta el punto de que empezaron a hacer música bastante entretenida, pero sospecho que no tuvieron un gran éxito porque seguían atrapados en su periodo Fresh Prince, en el cual todas sus canciones sonaban así. En general, su sonido de este periodo se podría describir como intro de sitcom ochentera, mezclado con MC Hammer, pero más rockero y con menos sabor. Además, muchas de las letras seguían siendo bastante estúpidas y misóginas, con canciones como La criada sexy mexicana o Las chicas de los colegios católicos son lo máximo. Canción cuya letra fue inspirada por la vez en la que Anthony tuvo relaciones con una fan de 14 años que era hija de un jefe de policía, cosa que admite en su autobiografía. Mi punto es que hasta este punto esta banda no prometía mucho tirando a nada. Bueno, Flea tocaba bien y ya. Aunque en una charla de Frushante con el productor Rick Rubin cuentan sobre la increíble energía que tenían en vivo y que ir a sus conciertos era una experiencia muy poderosa. Después de la primera vez, me diría a mí que esta vez voy a ver el show. Porque cada vez que comencé a tocar, me comencé a saltar en el público como locura. Así que tal vez por ahí era la cosa. Era una banda que aguantaba más en vivo que en los discos, pero igual me sigue pareciendo que eran bastante meh. En su periodo príncipe del rap, su álbum llamado Leche Materna es el mejor, en gran parte porque aquí es cuando empezaron a tocar con Chad Smith, quien es un tremendo baterista. Y aquí fue cuando tuvieron que reemplazar a su primer guitarrista con John Frushante, un joven de 18 años que era fan de la banda y ya se sabía todas las canciones. Lo que no sabían es que este casi niño no solo era un prodigio de la guitarra, sino que terminaría convirtiéndose en la razón por la que hoy en día estamos hablando de los chiles rojos picantes. Porque Frushante es un genio de la música, quien terminó transformando el sonido de la banda en lo que conocemos ahora. Lo que me lleva a los noventas, con su primer gran hit, que podríamos hacer de cuenta que es su primer álbum real, llamado Blood Sugar Sex Magic. La otra razón por la que esta banda empezó a sonar bien fue gracias al productor Rick Rubin, quien antes había rechazado trabajar con ellos porque eran demasiado drogadictos e impredecibles. Y pues Rick Rubin es uno de los productores musicales más legendarios de la historia, famoso por ser capaz de sacar lo mejor de los artistas con los que trabaja, y tiene un misticismo bien interesante en su manera de pensar sobre la música. Les recomiendo esta entrevista. Y la verdad creo que Rubin hizo magia con este disco, tal vez incluso magia sexual sangrante azucarada, porque la diferencia entre este disco y lo que habían hecho antes es bien drástica. Si hasta hicieron que Anthony aprendiera a cantar decentemente en vez de solo tratar de rapear como el príncipe del rap. Interrumpimos este video para hablarte de algo que te va a interesar muchísimo si eres creador de contenido, youtuber, tiktoker, músico o productor, que es la librería de sonidos y música de Epidemic Sound, la cual uso en absolutamente todos mis videos, porque por una pequeña mensualidad te dan la licencia de usar libremente de sus miles y miles de canciones y efectos de sonido en cualquier contenido que hagas sin ser desmonetizado por líos de derechos de autor. Y la principal razón por la que trabajo con ellos es porque la música no suena a simple librería de sonidos, sino que es música muy profesional hecha por tremendos artistas que vale la pena escuchar. De hecho, publicaron hace poco un álbum con toda la música que uso en mis videos. Y lo otro que me parece genial es que puedes bajar los tracks separados para que hagas tus propias mezclas y experimentos. Además, la plataforma es muy fácil de usar y te permite navegar, buscar y filtrar fácilmente para encontrar la canción perfecta. Y si una canción te gusta pero falta algo o no es del todo adecuada para tus necesidades específicas, haces clic en el botón de buscar similar para ver qué otras pistas tienen el mismo estado de ánimo o BPM o género o ambiente. Y para colmo también te recomienda música basándose en tus descargas previas y tus canales de YouTube. Suscríbete haciendo clic en mi link en la descripción para tener el primer mes gratis. Y ahora sí, continuamos con el video. Y yo sé que nadie se está preguntando qué diablos es la magia sexual, así que yo les voy a explicar aunque no quieran. La magia sexual es una técnica que viene del ocultismo europeo que consiste en crear un sigil, que es una especie de símbolo que se crea a partir de un deseo que quieres cumplir. Y cuando tienes sexo y estás a punto de llegar al clímax, miras ese símbolo para comunicarle a tu inconsciente lo que quieres que pase. Y yo sé que a la mayoría de ustedes les suena a que esto es un poco raro y ridículo, pero esta es para mí la explicación más lógica para que hayan logrado sacar su primer disco bueno. Mentiras. En realidad, Frusciante en esta época estaba aburrido del sonido del rock ochentero que estaba plagado de gente que creía que un guitarrista era mejor si tocaba más notas y más rápido. Entonces, los guitarristas ultra virtuosos eran muy admirados y estaban de moda. Pero Frusciante empezó a notar la genialidad que habían guitarristas más melódicos y minimalistas del punk y del new wave, como Matthew Ashman de Bow Wow Wow y Bernard Sumner de Joy Division. Y a pesar de que él podía tocar tan virtuosamente como cualquier otro guitarrista de los ochentas, decidió explorar más este sonido, lo que dejó muchísimo más espacio para las increíbles líneas de bajo de Flea y el sonido de la banda empezó a volverse mucho más melódico e interesante. El increíble éxito de este disco no fue solo éxito, sino también una maldición. Porque Frusciante no estaba en la banda para hacer fortunas y hacerse más famoso a nivel mundial y de hecho le parecía muy poco cool convertirse en una celebridad. Y esto causó un gran conflicto en su vida y con la banda, porque los otros miembros sí querían más y más. Así que Frusciante empezó a desarrollar una adicción secreta a la heroína, droga devastadora con la que los otros miembros de la banda también tuvieron serios problemas, incluyendo a su primer guitarrista, Hilel Slovak, quien murió de una sobredosis y a cuyo funeral Anthony no pudo asistir porque estaba demasiado drogado. El pobre Frusciante no pudo con el peso de la fama y cada vez empezó a decaer más y más, cosa que quedó registrada ante el mundo en su desastrosa presentación en Saturday Night Live en 1992. Poco después de eso, Frusciante se retiró de la banda y se dedicó a una vida de hedonismo y adicción pura encerrado en su casa de Los Ángeles. Vida que quedó registrada en un semi-documental un poco raro que hizo su amigo Johnny Depp. Y es bastante fuerte ver las entrevistas que le hicieron en esta época, ver lo triste y destruido que estaba, pero al mismo tiempo ver la profundidad en sus palabras y lo increíblemente inteligente que era su visión del arte. Para reemplazar a Frusciante decidieron contactar a Dave Navarro de James Addiction, quien era todo lo opuesto de Frusciante. Tocaba muy bien, pero era el típico guitarrista ochentero, cuyo sonido era bastante opuesto a lo que hizo que el disco de la magia sexual fuese tan único. Entonces, fue una pésima decisión, porque hasta Navarro eventualmente terminó aceptando que ni siquiera le gustaba el funk. Entonces, el Un Minuto Caliente, a pesar de tener unas cuantas canciones buenas, fue un paso para atrás a un sonido mucho más típico y estándar. Esto llevó a que Flea eventualmente visitara a Frusciante para decirle que regresara a la banda porque lo extrañaba no solo como músico, sino como amigo, cosa que hizo inmensamente feliz a Frusciante y aceptó, no para ser famoso, sino para volver a tocar con su amigo, lo que me parece muy lindo. Cosa que fue excelente decisión para todo el mundo. Frusciante dejó ese estilo de vida oscuro que lo estaba llevando a la muerte y los Chiles Rojos Picantes sacaron su disco más legendario hasta la época, el Californication. Este disco que cuenta la historia de almas errantes que se han perdido en la búsqueda del sueño americano en California es un gran trabajo. Principalmente me gusta la química y perfecta dinámica que hay entre el bajo y la guitarra. Porque me encanta cuando la profunda amistad entre dos músicos se puede escuchar en cómo interactúan con sus ideas musicales. Lo único que no me gusta de su sonido es que está demasiado comprimido para hacer que sonara lo más duro posible para competir con otros discos desde el volumen y no desde la calidad de la música, quitándole así casi todas las dinámicas, lo que le quita mucha de la gracia. Igual este no era un problema solo de Californication, sino que casi todos los discos de esta época suenan así por algo a lo que se conoce como la guerra de los volúmenes. Luego salió el By The Way, que a mí me parece su mejor disco. Frusciante tomó el timón y empezó a trabajar en una visión musical muy ambiciosa artísticamente y bastante diferente a lo que habían hecho hasta la época, que inspirado principalmente por los Beatles y los Beach Boys, se empezó a ir cada vez más y más por lados más melódicos y armónicos llenos de experimentación y texturas fascinantes llenas de melotrón. Y uno sabe que la cosa se va a poner interesante cuando una banda empieza a usar el melotrón. Entonces este álbum los hizo abandonar bastante el sonido funk y rap que hasta el momento caracterizaba a la banda, cosa que terminó alienando a Flea, quien quería mantener el slap y el funk, y sentía que su voz no estaba siendo escuchada, hasta el punto de que casi abandona la banda, porque sentía que Frusciante se quería apoderar del proyecto. En una entrevista dijo que John llegó a todo este nivel artístico, pero me hizo sentir que yo no tenía nada que ofrecer, como si yo no supiera una mierda. La banda se salvó porque cuando pasó esto, ellos ya eran más adultos y habían madurado. Así que en vez de drogarse y enfiestarse para ahogar sus dolores, Flea y Frusciante empezaron a practicar meditación vipassana juntos para mejorar su relación como músicos, y se sentaron a hablar sobre lo que sentían y sus problemas. Cosa que llevó a que Frusciante confesara que no tenía idea de que Flea se sentía así, y que no tenía ninguna intención de apoderarse de la banda. Cosa que llevó a otro disco bueno y exitoso llamado Stadium Arcadium, que suena a que definitivamente arreglaron sus diferencias, porque regresa ese sonido funk que caracteriza a Flea, pero muy bien mezclado con las armonías interesantes, y la bella musicalidad de Frusciante. Después de este álbum, Frusciante abandonó nuevamente la banda, por casi 16 años de hecho, tiempo en el que dejó de hacer rock y se dedicó principalmente a la música electrónica. En este periodo, Frusciante grabó varios discos que a mí me parecen mucho más interesantes, incluso que todo su trabajo con los chiles picantes, pero ese es un tema para otro video. En el 2011, la banda sacó I'm With You, con el excelente guitarrista Josh Klinghofer, reemplazando a Frusciante. El disco suena muy bien y la producción es excelente, pero le falta un poco de picante a los chiles rojos. Josh Klinghofer, a pesar de ser un excelente músico, suena un poco a un excelente guitarrista de sesión, como que deja extrañando la creatividad y locura de Frusciante, y suena a que está tratando de llenar un espacio que no puede llenar. Luego, en el 2016, decidieron por primera vez en 25 años trabajar con un productor que no era Rick Rubin, así que contrataron a Danger Mouse, quien los llevó a un estilo menos rockero, con un sonido más cercano al trip hop, hip hop y música electrónica que resultó pegando bastante bien con el sonido de la banda. Lo que más me gusta del disco es el sonido de la producción, de hecho, principalmente la batería y el bajo suenan brutales. Y finalmente en el 2022, Frusciante regresó otra vez a la banda y sacaron el Amor Ilimitado, que yo sé que esperan que hable más de este disco porque acaba de salir, pero la verdad no tengo mucho que decir. Creo que decidieron tomar el camino de si no está roto para qué arreglarlo, porque regresaron bastante a su sonido clásico de principios de los 2000, pero sin que suene con esa compresión extrema que caracterizaba a la época. Así que si eres fan de la banda, seguro te va a gustar, pero si no te gustan, este disco no te va a hacer cambiar de opinión, porque no tiene ningún sonido nuevo ni nada raro o trascendental. Y como ya hablamos de toda su discografía, es momento de dar mi veredicto final. Red Hot Chili Peppers es una banda muy humana y como todos los humanos, está llena de altibajos. Y la verdad me considero más fan de Frusciante como artista y de Flea como bajista que de la banda como tal. Creo que es principalmente porque Anthony nunca me ha volado la cabeza como vocalista y artista y sus letras nunca han resonado mucho conmigo. Aunque igual no se les puede negar que tienen un sonido incomparable y eso los hace únicos. Que por cierto, by the way, es un gran disco. Así que mi calificación es de 13 californicaciones, siendo la calificación máxima una iguana y la mínima dos excrementos de vaca untados de mantequilla rodeados de arroz imaginario. Eso es todo por hoy. Adiós. No olvides suscribirte dándole clic en la campanita y si quieres apoyar mi canal para que siga haciendo estos videos, puedes unirte a mi Patreon, en donde todos los domingos tenemos unas conversaciones grupales por Zoom que se llaman Domingos de Perreo Intelectual. Así que por allá los espero y también si quieren escuchar mi música, abajo les dejo todos los links y ya. Nos vemos en el próximo video. Bye.